uno de los villanos que sorprendió a muchos y que a día de hoy se ha convertido en el personaje favorito de todos es el lobo el lobo aparece como un simple caza recompensas pero más adelante el gato con botas se daría cuenta de que no es así sino que era la muerte o la parca aquel enemigo el cual el gato con botas no podrá vencer y que siempre estuvo vigilándolo a medida que perdía la mayoría de sus vidas recientemente han surgido vídeos de este personaje sobre supuestos avistamientos y encuentros en la vida real es por eso que en este vídeo te mostraré cinco lobos del gato con botas que fueron captados en cámara en la vida real número 5 cuando un grupo de amigos de toda la vida se encontraban reunidos en la casa de uno de ellos pasando el rato y divirtiéndose serían testigos de un encuentro que los asustaría muchísimo resulta que mientras conversaban uno de ellos empezó a notar algo raro como si se tratara de alguien más el cual los estaba vigilando luego de unos instantes algo misterioso hace su aparición pasa rápidamente por la puerta escondiéndose en tan solo cuestión de segundos muy sorprendidos los jóvenes empiezan a alterarse y a ponerse nervioso debido a lo sucedido número 4 en un callejón mientras había una gran nevada un sujeto aseguró que llegó a toparse con un misterioso animal el cual llevaba consigo una túnica negra y dos oces una en cada mano al parecer esto sucedió cuando el sujeto se desplazaba a su casa por lo que decidió meterse por un callejón oscuro y a altas horas de la noche es en ese momento cuando el hombre llegó a toparse con este extraño animal todo parece indicar que se trataría de lobo uno de los personajes que cobraron mayor relevancia en el reciente estreno del gato con botas el último deseo número 3 mientras una pareja salía del trabajo llegó a toparse con lo que parecía ser un especie de lobo en medio de la pista y en la oscuridad de la noche la familia muy sorprendida uno de ellos sacó su teléfono celular y grabó el momento exacto luego de esto el vídeo sería publicado en internet donde muchas personas aseguran que aquel animal que aparece en el vídeo se parece al lobo de la reciente película estrenada el gato con botas el último deseo número 2 cuando un grupo de amigos se divertían jugando a la consola comenzaron a escuchar unos ruidos muy extraños que provenía del baño por lo que con cámara en mano fueron a investigar sobre qué o quién estaba haciendo esos ruidos muy extraños es así que mientras uno de ellos decidía a entrar a averiguar se vieron sorprendidos por un extraño lobo que vestía con una túnica tenía los ojos extremadamente rojos el vídeo fue publicado en internet tras esto mucha gente aseguró de que sólo se trató de un vídeo editado dime tú qué opinas número 1 en un almacén de construcción un vigilante contó que tuvo un encuentro algo aterrador pues al parecer se topó con un animal que era muy similar a un lobo el cual estaba vestido de una gran túnica negra y tenía los ojos totalmente rojos el vigilante comenta que mientras hacía un recorrido nocturno por el almacén se sorprendió cuando por encima de él dicho animal muy similar a un lobo aparece de manera repentina y por tan sólo unos segundos el vídeo se hizo viral ante lo cual la gente piensa que se trató del lobo el personaje que aparece en el gato con botas el último deseo tú qué opinas y hasta aquí con el vídeo de hoy cuál de todos te pareció más curioso recuerda que el vídeo tiene la única finalidad de divertirte así es que no se debe tomar en serio espero haberte sacado una sonrisa si tienes alguna duda sugerencia o comentario házmelo saber en la caja de comentarios nos vemos hasta otro vídeo no 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 Gracias por ver el video.